¡Ah! ¡No! ¿Se me lo movió? La veredita cayena. Es que se ve un rato. Ya lo hay. ¿Por qué no te se ve un rato? ¡No! ¡No lo muero! Pero que se te hace. Es tan raro. Se te deja grabar. ¿Cierto? ¡No, no, no! ¡Ven, se te dio! ¡No! No, pero eso sí. Se le va a algún globo, porque está acá lleno. Miren que eso está... Es muy llascos, pero está acá lleno. Esto es ya pobladores, mira. ¿Qué te vas a grabar? ¡No! 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 No, esto no ha identificado No, eso no va a haber uno, es un globo No, eso no va a haber uno, es un globo No, eso no va a haber uno, es un globo